A tratar de prosperar la camiseta argentina, creo que fue lo más lindo que me pasó en mi carrera. Juan, ¿qué va a hacer de vos sin Gabriel? Es una pregunta diaria ya esto, ¿no? Que uno se la hace en cada día que están surgiendo estos días de entrenamiento finales, cuando uno parece que van en el aire arruinando 21 años de carrera y bueno, es una decisión a la cual yo respeto muchísimo, que es la que ha tomado a Gabriel, pero que es bastante dura, ¿no? Es bastante difícil porque, bueno, son 21 años de compartir un deporte que amamos y 37 años de vida juntos, así que es toda una vida, ¿no? ¿Cuando iniciaste esta carrera pensabas que ibas a tener esta culminación? Yo creo que son las cosas lindas que me dejó el deporte, ¿no? Llegar al final de una carrera y bueno, decir, más allá de los triunfos o de los éxitos, bueno, lo que uno sembró, lo que uno llega hasta el momento y cosecha el afecto y el amor de la gente, bueno, yo realmente la felicidad más grande es que se migra con la nostalgia del retiro, ¿no? Pero creo que cuando uno pone en la balanza, bueno, busco lo más lindo que es el afecto de la gente. De un lado comprobable lluvia.